Flores, le damos el micrófono para que pueda dar esas palabras a todas las personas que se encuentren en el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, y después es agradecerle al presidente por la obra, que la verdad yo he hecho, bueno, mi trabajo, pero pues ahora sí que el apoyo viene del presidente, ¿no? Muchas gracias, presidente. No solo yo, yo creo que le doy las gracias, porque no es nada más aquí. Hay otras calles que también, la verdad, nos ha estado apoyando. La gente lo sabe, presidente, yo sí, pero el presidente nos está apoyando. Entonces, yo creo que los vecinos están muy contentos. Aquí se ve la señora Francisca, ¿cómo está? Entonces, pues muchas gracias, presidente. Gracias, efectivamente. Por ahí la señora Panchita, por ahí me está diciendo que hizo molito, ¿eh? Molito, con arrozito. Gracias, señora Panchita. Tortillas hechas a mano para mí. Sí, porque no creo que alcancen todos, pero bueno, señor presidente, yo creo que sí. Damas y caballeros también. Es más, pues bueno, siempre agradeciendo la presencia de la comandante María Cristina Gómez Méndez, nuevamente la invitamos para que nos acompañe por acá de este lado. ¿Quién, quién, quién? Ah, ok. ¿Diputada no está? Porque luego me regaña. ¿No? Ok. Vamos a dar este, por supuesto, la ficha técnica, que es muy interesante, es muy interesante saber cómo se hizo esta obra. Así que cedemos el micrófono, por supuesto, al director de obras públicas, el ingeniero Elpego Barreto González. Para la ficha técnica, los datos de esta obra. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Pues bien, les voy a dar los datos técnicos de esta obra, que fue el suministro de concreto hidráulico de una calidad de MR 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado para la construcción del pavimento de esta calle. Como nos ha instruido aquí nuestro presidente, poniendo atención a todas sus indicaciones, pues esta obra se llevó a cabo también gracias a la gestión aquí de nuestro ayudante municipal. Aquí estamos inaugurándola ya hasta el día de hoy. Les voy a decir los datos técnicos, esta obra consistió con un avance, un alcance, perdón, una meta de 528.84 metros cuadrados, beneficiando a 100 familias, con una inversión total del programa Mano con Mano, el cual el ayuntamiento pone el concreto y los vecinos aportan la mano de obra. Esta obra no se puede haber llevado a cabo si los vecinos no hubieran aportado su mano de obra. Hemos de decir también que los vecinos ponen la mano de obra para la colocación del concreto, pero aparte ellos pagan las guarniciones completamente, material y mano de obra. Entonces es un esfuerzo grande el que hacen aquí los vecinos para que esta obra se lleve a cabo y ya gracias también a su cooperación es una realidad. Los trabajos consistieron en trazo y nivelación del terreno durante toda la obra, corte en caja en material tipo 1 y 2, escarificación, nivelación y compactación del terreno natural, construcción de una base hidráulica, así como la construcción de las guarniciones, y la limpieza final de obra. Todo esto corrió a cargo de los vecinos. Y el ayuntamiento suministra el concreto hidráulico premezclado MR 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado a tiro directo para la pavimentación de esta calle con un espesor de 15 centímetros. Estos son los datos técnicos. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Elfego Barreto. Gracias también por la presencia, la presencia del licenciado Braulio Oliver Hernández, regidor de Gobernación y Reglamentos, Ciencias, Tecnología, Innovación y Participación Ciudadana. Muchas gracias, regidor, por estar esta tarde. También, obviamente, es importante saludar al Comité de Obra, representando por el señor Sergio Domínguez Ramírez. Cedemos el uso del micrófono para que nos den las palabras. Hay un agradecimiento por este beneficio que tiene para su colonia. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Presidente Joaqula Rodrigo Arredondo, a Bildo, igual que nos acompañan vecinos de la colonia Taxigual, igual de nuestra calle que hoy estamos inaugurando. Muchas gracias. Perdón, es ayudante. Gracias. Y bien, mediante la participación del momento, es agradecer el apoyo que ya desde hace mucho tiempo hemos avanzado y necesitado el proyecto que hoy estamos inaugurando y estamos ya muy contentos. Ustedes bien ya lo dijeron, estamos, se nos nota, ¿no?, desde nuestro semblante, ¿no? De otra forma, bien lo dijo el director de obra, pues sin el apoyo de los vecinos, también con la participación de su mano de obra, que bien tuvieron a participar. La verdad es interesante el tema de esta calle y esta obra que estamos hoy ya estrenando. Entonces, pues simplemente seguirnos apoyando en más obras que aún todavía nos quedan en esta colonia. Por favor, presidente, se lo hacemos a nombre de todos los vecinos de esta colonia. Igual sabemos y vemos calles que aún todavía necesitan el apoyo y simplemente pues ojalá y podamos seguir avanzando de ahí. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sergio Domínguez, a sus amigos. Ok, perfecto. Pues bueno, efectivamente, todas estas gestiones y el que da la firma absoluta, por supuesto, y ahorita lo vimos que venía checando que falta, que sobra, ¿no? Por ahí y efectivamente, todas y cada uno de las colonias. Así que cedemos el uso del micrófono, por supuesto, al arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de Puebla. Muchas gracias, gracias. Gracias, Ayulanta, por recibirlos aquí en tu colonia. Gracias a todas y cada uno de los vecinos que están aquí también recibiéndonos. Y sí, pues la realidad es de que este tipo de obras que le llamamos nosotros, de este programa Mano con Mano, en el cual, como podrán ver, son 528 metros cuadrados y que lo podemos ver aquí tendido y que solamente la inversión del municipio son 154 mil pesos, pues habla de lo que nos enseña nuestro presidente López Obrador, que nos apoyemos y que la gente apoye a las inversiones públicas para que podamos hacer muchas más obras. El año pasado invertimos casi 4 millones y medio de pesos en este tipo de obras, en el cual nosotros, como municipio, invertimos los materiales, lo que es el concreto premezclado, pero que además es el recurso de todos nosotros, ¿no? Esa es la realidad. Son los impuestos que pagamos, son la recaudación que se tiene y que son para repartirlos en la ciudad para poder ir creciendo en esta obra pública tan necesaria. Entonces, esa es la intención de este programa, que nos alcance con menos, con mucho más avance. Por ahí un medio de comunicación hacía una conversión hace unos mesecitos de cuánto cuesta una obra por contrato y cuánto cuesta esta obra, o cómo cuesta de mano con mano, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Pero así lo estamos haciendo en este gobierno de la Cuarta Transformación. Así queremos que nuestra ciudad cambie, que se transforme, que esta 4T realmente esté trabajándose y que se nota, yo creo que ya, ¿no? Creo que ustedes, aunque están un poquito retirados de la parte céntrica, saben, conocen, han ido, visitan y escuchan a los demás, en el cual pues estamos transformando la ciudad en los parques. Aquí les tocó a una cuadra justamente esta transformación de los parques públicos para que la niñez, pues pueda tener un lugar en donde tenga este sano esparcimiento, en donde puedan estar conviviendo como familia, en un ambiente seguro, ¿no?, iluminado. Y que así es como estamos trabajando. El centro histórico quedó muy bonito, el cual, pues lo que queremos es de que en estos espacios públicos la gente los tome, los cuide, los presuma, ¿no? Hace, recuerden, hace un año, hace más de un año, la gente decíamos, pues es que está bien feo el centro, ¿a qué vamos? Y hay que arreglarlo, ¿no? Y en la campaña, que aquí la caminamos justamente en esta calle y la regresamos por allá, pues es lo que la gente nos pedía, arregle ese centro, arregle las entradas, porque nos da vergüenza nuestra ciudad. Pero que hoy tenemos una ciudad que está siendo icónica en el estado de Morelos, una ciudad que ya no nos va a ganar otro sin agraviar a los vecinos de Yecapixtla o de Ayala, que tienen sus centros también cuidaditos, pero que esa unión de toda la zona oriente, en todos los poblados, pues va a ser, y esta carretera, por supuesto, de la pera que vino el presidente López Obrador a inaugurarla y que hace que la Ciudad de México vengan y vayan más rápido y nosotros también, pues las mercancías también lleguen más rápido, etcétera, el turismo, pues podamos tener un crecimiento económico que necesitamos también aquí en la ciudad de Cuauhtémoc. Porque estábamos estancados y ya no queremos estar estancados, queremos seguir trabajando en pro de la ciudad, cambiando las condiciones justamente para las niñas y los niños que tenemos. Y que ahora, pues, tenemos también mucho cuidado y mucho trabajo para dar seguridad, estamos cambiando todas las luminarias, tenemos focos, tenemos los recursos, estamos ahora, a diferencia de otras administraciones, en vez de estarle pagando a la Comisión Federal de Electricidad, millón doscientos, millón y medio, el excedente del derecho de alumbrado público, pues ahora nosotros, como logramos sectorizar la ciudad, logramos cambiarlo a focos ahorradores, pues ahora la Comisión Federal mes a mes nos devuelve seiscientos, setecientos mil pesos, que eso lo aplicamos a más compra de lámparas, por eso es de que tenemos los materiales necesarios para que las brigadas de electrificación, que están a cargo de Óscar, aquí vecino de ustedes, pues estén trabajando de una manera inmediata. Y además que estamos cero corrupción, porque no me podrán dejar mentir que otros ayudantes en otras épocas, pues se les ponía el foquito, iba y tocaba para la cópera, pues para la cópera, pero ahora la cópera para ellos. Aquí no, aquí no les estamos cobrando ningún solo peso, son de por sí de sus recursos, lo que estamos haciendo es hacer una buena administración, de tal manera que tengamos más y mejores recursos para recursos propios, para que se puedan estar diversificando en cada una de las necesidades. El año pasado, les decía, fueron cuatro millones y medio de estos programas de mano con mano, para este año ya los tenemos autorizados a partir de hoy y mañana lo haremos con nuestro cabildo para que sean diez millones de pesos. Así que por ahí una vecina me dijo sobre de esta calle, así que si les interesa, yo que usted les apuraba para que hagan ya las guarniciones y podemos avanzar con este programa, porque déjenme les digo que ya hay muchas colonias que ya tienen las guarniciones, los humanos están esperando que se aprueben a partir de mañana ya las obras para que empecemos a empezar pues a atraer a las personas expertas y podamos dotarles de las revolvedoras con concreto premezclado. Así que estos son parte de los trabajos, mucho, mucho trabajo día a día que estamos teniendo para ustedes para que tengamos una vida mejor, para que tengamos más seguridad, para que tengamos más seguridad con las mujeres ahora que es su mes, este mes de marzo y que no nada más tenemos que pensar que es en marzo cuando las tenemos que tratar bien, sino todo el año. Esta aplicación que la estamos manejando aquí por parte de la Secretaria de Seguridad Pública en el cual pues en su teléfono pueden en el momento que se sientan que están siendo agredidas, que están siendo perseguidas, que se sienten en peligro, ustedes la aprietan y en tiempo real llega aquí al C2 con la Secretaria de Seguridad y en ese instante disparamos a los elementos a que lleguen. No llegan más de 8 minutos en cualquier lado de la ciudad. Entonces es muy rápido, muy efectivo y entonces eso ojalá que lo empiecen a pasar a los contactos, a todo esto. Está muy bien explicado en nuestras redes, en nuestra página de Rodrigo Arredondo del municipio de Cuautla para que podamos pues estar en comunicación y ustedes puedan estar más seguros. así que muchísimas gracias ya doña Panchita ya se fue a hacer las tortillas que son para mí. Ustedes les toca recalentadas dice aquí el vecino ¿verdad? Y que bueno pues muchísimas gracias de verdad nos da muchísimo gusto estar visitando cada una de las calles, cada una de las comunidades viendo que la obra pública se esté realizando de la manera de vida. También el sistema operador de agua tiene este programa de mano con mano por si falta por ahí redes de agua redes de drenaje también estamos trabajando de esta manera en el cual al momento de que se suman los dineros y los esfuerzos pues podemos lograr avanzar más en esta ciudad que tenía por culpa de otras administraciones muchísimo rezago y que ahora en un año y dos meses que llevamos pues se nota la diferencia se nota la inversión pública se nota la obra pública se nota el mejoramiento de los parques del centro de las vamos de cada una de las necesidades del alumbrado público del servicio público de basura también nos acaban de avisar que ya nos van a pasar otros cinco camiones ya en estas fechas entonces ya les vamos a poner su compactador para que puedan estar trabajando pues por el servicio de basura vamos avanzando vamos avanzando mucho y ahora sí que pues conforme ustedes nos estén apoyando nosotros vamos a apoyarlos aún más así que muchísimas gracias pasen excelente semana gracias por recibirnos muchas gracias directo vaya importantísima información que nos ha dado en esta tarde y ahora sí llegó el momento efectivamente después de de enero que se empezó por ahí para que se pongan de este lado y para que salga en la foto oficial invitamos a todos los vecinos y amigos para que se coloquen de este lado y que puedan por supuesto también también los de la calle de allá si no salen en la foto la siguiente calle no se hace venga sí señora ya la vi que se hace la que no quiere y como que sí quiere para que a todos nos den la foto no le gustan las fotos a esta sí le va a gustar venga sándale pasele señora pasele 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 si no no le va a tocar todos no se apenen ya que trae el micrófono ah perdón pensé que iba a ser la contraria que siendo las listos chicos ok hay medios de comunicación listos de verdad por ahí decían que diferente se ve esta colonia con esta pavimentación así que efectivamente ojalá y siga siga creciendo siendo las 6.37 de este medio de marzo del 2023 estamos en cuenta regresiva compromiso cumplido obra entregada en 5 4 3 2 1 ahora sí ahí estamos el aplauso es para ustedes de esta calle Miguel Hidalgo en la colonia Estasegua muchísimas gracias por la confianza efectivamente muchas obras que están siendo entregadas gracias enhorabuena y muchísimas felicidades a mi los invitamos hay una entrega más en la calle Valeria Trujano de la colonia Estasegua la calle Valeria Trujano de la colonia Estasegua así que pues bueno esta obra de pavimentación nos organizamos y damos muchas gracias a todas las personas por su presencia y atención a esta entrega a nombre del gobierno municipal de Guautla Morelos muchas gracias y buenas tardes ok vamos a checar esta obra que están inaugurando el día de hoy las autoridades municipales el presidente municipal Rodrigo Arredondo esta es la obra de pavimentación de la calle Miguel Hidalgo esta vera es vamos a recorrerla un poco para que ustedes chequen que aquí en la colonia Estasegua las obras están ya llegando y esta es una obra de pavimentación por parte de la administración que encabeza Rodrigo Arredondo hasta aquí vamos a dejar la transmisión en nombre de mi compañero Juan Manuel Ibar Díaz y de ese río Jorge Palomo les agradecemos infinitamente cuídense mucho que tenga una excelente tarde y en un momento más nos conectamos nuevamente con otra obra adiós